Uno de los propósitos del presidente Iván Duque es superar el déficit que tienen municipios en redes de última milla y que la conexión llegue al 100% de Colombia, teniendo en cuenta que el 62% de la población vive en lugares donde la penetración de internet, telefonía y televisión está por debajo del 20%. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr? Yo les diría, este país tiene que primero estar conectado al 100%. Para lograr que el plan TIC sea exitoso, el primer mandatario aseguró que debe existir un matrimonio entre gobierno y empresa privada. Mi obsesión es que acá tengamos en Colombia centros de robótica, de internet de las cosas, de computación en la nube, de inteligencia artificial y queremos que se constituyan empresas para que Colombia sea un gran jugador en el sector. La formación digital de los ciudadanos será una tarea fundamental, de esta manera se logrará que el manejo de las herramientas digitales sea una realidad. Muchos ugaugas. Cuando digo muchos ugaugas es que necesitamos preocuparnos por la formación de una sociedad digital. Y resulta que nosotros seguimos impartiendo muchas veces educación para una sociedad análoga. Y para que el plan TIC esté sincronizado, por primera vez en la historia el presidente de la república designó un alto consejero para las TIC. Además anunció la exención de impuestos para nuevas empresas de base tecnológica. Porque queremos una Colombia moderna. Y he designado en la presidencia de la república un alto consejero para la transformación y la sociedad digital en Colombia que esté trabajando con el presidente en diseñar estas políticas, trabajarlas con las ministras, con los ministros y que Colombia juegue en un horizonte de corto, mediano o largo plazo a que tengamos esa sociedad digital. Tras la presentación del plan TIC por parte del presidente Iván Duque, gremios y empresa privada se pronunciaron. Me fascinó lo del consejero TIC. ¿Por qué? Porque realmente ese tema tenía que estar superior. No debía estar dentro del ministerio TIC. Porque las TIC son transversales a la economía. Y eso es lo que se debió haber hecho desde un principio. Hay un mensaje yo creo que de impulso y de satisfacción para volver a tener grandes inversiones de telecomunicaciones en Colombia. Yo creo que está muy bien orientado. Primero que todo, el delivery fue totalmente distinto y yo creo que tiene muy claro la importancia que tienen las TIC como transformadora del país. El ministerio TIC presentó un proyecto de ley que moderniza al sector de las comunicaciones en el país y que avanza su trámite ante el legislativo, luego de ser aprobado en primer debate en sesiones conjuntas de Cámara y Senado.